Desde el pasado lunes, la maquinaria de la Mancomunidad de Servicios Consermancha, junto a la del propio ayuntamiento, están trabajando en el arreglo de diferentes caminos, del término municipal en concreto, se ha procedido al arreglo de parte del camino de Manzanares y también se ha cometido la mejora del firme del camino de la Lagunilla, con una base de piedra de monte. ¿Cómo están, señores? Pues abrimos por última vez la ventana informativa de Campo de Cristana en los informativos de Manza Centro Televisión, hoy viernes 28 de octubre, y como ven, lo hacemos en el exterior y concretamente en nuestra Plaza Mayor, porque durante todo este fin de semana la plaza vuelve a viajar en el tiempo y se convierte en ese mercado medieval que la empresa Lancelot Medieval viene desarrollando desde hace unos años. Enseguida hablaremos con su gerente para conocer un poco más sobre la oferta que nos presentan, pero antes vamos a centrarnos en poner punto y final a las jornadas educativas que han venido desarrollándose durante esta semana, viendo una de las últimas actividades que estaban programadas, concretamente para el último curso de primaria, el primer curso de secundaria, era un taller de arqueología donde los niños y las niñas han aprendido todo lo referente a la cultura funeraria heredada de los romanos. Finalizan las jornadas educativas en torno a nuestras raíces, el patrimonio y la historia local. Una de las últimas actividades ha sido un taller de arqueología dirigido al alumnado de sexto de primaria y primero de ESO, y con el que el especialista ha tratado de que los niños y niñas descubran cómo la cultura romana está más presente de lo que ellos creen en muchas de nuestras costumbres. Precisamente y ante la proximidad de la festividad de todos los santos, el experto ha centrado gran parte de su ponencia en los rituales y objetos relacionados con la cultura funeraria heredada de los romanos, y de ahí que muchas de las piezas que les mostró tuvieran estos orígenes porque, como bien indicaba, es importante fijarse en todo para que dichas piezas nos cuenten su historia. Yo les he explicado que es muy interesante que las piezas, nosotros lo que más nos interesa es conseguir esa información, las piezas en un contexto que te da toda la información acerca de cómo vivían, cómo morían, cómo era la sociedad en el pasado, entonces realmente lo que nos interesa es cuánta información, a qué información te proporcionan cada una de las piezas. Es verdad que muchas de estas piezas tienen también un valor simbólico, es decir, que también te ayudan a saber qué rituales, qué liturgias hacían los romanos y también entender por qué las hacían. Sobre todo estas liturgias ayudan mucho a superar un momento difícil, un momento problemático, sobre todo el momento de que alguien ha fallecido y necesitas un poco superar eso y seguir adelante. Un taller que fue muy bien acogido por el alumnado que hizo numerosas preguntas al experto y se interesó por un tema muy común. Y es que para Lapón la transmisión de conocimientos desde pequeños es fundamental para que una vez llegados adultos puedan crear una sensibilidad por la historia y la arqueología, interesándose por los orígenes y tradiciones más populares. Es muy importante que los niños tengan conocimiento y creen una sensibilidad por la historia, por la arqueología, por conocer sus orígenes, por conocer estas tradiciones. Realmente el momento más importante es crear una sensibilidad desde pequeños. Es una forma de educar a los niños y crearles ese placer que tiene conocer la historia y también disfrutar de saber los orígenes. Realmente conocer tus orígenes y saber de dónde vienes te permite tener también otra visión al futuro y saber realmente de dónde vienes y quién eres te ayuda también a saber por qué haces ciertas cosas hoy en día en el presente. Un objetivo más que cumplido con estas jornadas que han llevado a niños y jóvenes a descubrir un poco más acerca del patrimonio que tenemos más próximo, como la Sierra de los Molinos, los recursos relacionados con la misma o algunos de los monumentos más representativos de la zona centro o de nuestro entorno natural. El punto y final a las jornadas llegará esta tarde a las 8 con el acto de entrega de premios a la Excelencia Educativa, con el que se reconocerá a los alumnos y alumnas más sobresalientes de las diferentes etapas, así como se homenajeará a los profesores y profesoras que se han jubilado en el último curso. Bueno, pues como les avanzaba, íbamos a hablar precisamente con Manuel Baos, gerente de la empresa Lancelot Medieval, para conocer un poco más sobre este mercado que durante este fin de semana va a estar presente aquí en la Plaza Mayor de Campo de Criptana. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una plaza, Manolo, que ya no resulta en ningún momento desconocida, porque venís año tras año y eso será por algo, ¿no? Sí, porque hay que agradecerle a Rosana y al señor alcalde que confíen una vez más en mi empresa y por eso estamos aquí, sin ello esto no sería viable. Bueno, ¿cómo va esta temporada de mercados, Manolo? ¿Se va recuperando ya esa normalidad perdida? Pues sí, la verdad es que sí. La pandemia la dejamos un poco atrás y es verdad que el año pasado muchos ayuntamientos apostaron por hacer un mercado, incluido Campo de Criptana, que vuelvo a agradecerle porque el año pasado lo pasamos mal y agradezco enormemente la oportunidad que nos dieron a todos los artesanos a poder subsistir al año que traíamos, ¿no? Y bueno, pues este año sinceramente está saliendo bastante bien todos los mercados. Muy bien. Pues vamos a hablar, ¿qué se va a poder encontrar el visitante que venga a Campo de Criptana este fin de semana aquí en el mercado, Manolo? Muchas cosas para adelgazar, pues tenemos unos productos extremeños buenísimos, tenemos otros que vienen de Alicante con un producto queso, hay que verlo allí, porque yo la verdad es que no entiendo mucho, unos quesos enormes, un producto, vamos, especial, ¿vale? Y luego tenemos berenjenas de almagro, como no, patatas asadas, tenemos una crepería con unos churros que vamos a tener este fin de semana algo especiales y luego pues un rincón de juegos para los niños, hemos puesto ahí unas antigüedades para los mayores, para que recuerden aquellos tiempos que ellos vivieron y tenemos ahí en la placita de la iglesia es donde hemos ubicado eso, para que ellos, pues bueno, pues los mayores y los niños pues tengan un rincón para poder disfrutar de ello. Muy importante. Buscáis sobre todo eso, Manolo, que esto sea pues algo familiar, algo que se pueda visitar, los padres con sus hijos y todos tengan cabida. No sé si habrá algún tipo de espectáculo o algo también para el fin de semana. Sí, sí, por supuesto. Viene uno de los mejores actores a nivel de mercados medievales, Jaco Muller, y bueno, pues podrán verlo aquí, de hacer pases, pues por aquí, por el mercado y luego tendrá unos estáticos, como puede ser un cuentacuentos que lo hace espectacular y un pase de faquil por la noche con fuego. Espectacular, vamos, donde la gente disfrutará de lo lindo con él. Y sobre todo, pues hablas eso de la artesanía, disfrutaremos seguramente también de artesanía en vivo, de cómo estos precisamente artesanos realizan esas piezas, ¿verdad? Pues sí, tenemos algunos artesanos de cuero que ellos empezarán aquí a trabajar delante del público, a hacer sus cosas y tal, y luego viene un chico que hace vidrio, vidrio soplado, que es un espectáculo de trabajar a ese hombre. Y sí, lo tendremos aquí durante todo el fin de semana. Bueno, señores, pues yo creo que tienen alternativas más que suficientes y alicientes más que suficientes para visitar el mercado que nos propone Lancelot medieval. Manolo, ¿qué horario va a tener? Sí, bueno, pues el horario sería desde las seis de la... Ahora quizás un poquito antes, a las cinco y media de la tarde, pues ya abrimos al público y luego eso por la tarde, por la mañana de once a dos y media, de cinco y media hasta que la gente se vaya. Mientras haya gente aquí, nosotros estamos aquí, al pie del cañón. Pues nada, nuestras cámaras están abiertas para una invitación, Manolo. Pues invitar a todo campo de Cristana y alrededores que vengan aquí a vernos, que seguro que se lo van a pasar muy bien, que vengan con sus hijos, con sus mayores, que van a disfrutar de un buen fin de semana. Pues que se dé muy bien. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues aparte de este mercado medieval, la agenda cultural se completa con otros actos que también ustedes pueden asistir. Tenemos exposición en el Pósito Concierto, en la Casa de Cultura y, bueno, pues un festival de chirigotas, incluso también en la Carpa Municipal. ¿Quieren asistir? Pues apunten horarios. Este fin de semana varios serán los actos que compongan la agenda cultural y social y todos ellos en la tarde de mañana. Concretamente a las seis y media abrirá sus puertas la muestra Eloiteno, retrospectiva, más allá de la escultura. Una colección con la que se rinde homenaje a este artista en el décimo aniversario de su fallecimiento y en la que el visitante podrá hacer un viaje en el tiempo a través de su obra más representativa. La muestra podrá visitarse en el Museo del Pósito hasta el 27 de noviembre en el horario de apertura de la instalación, de martes a domingos por las mañanas de once y media a una y media y por las tardes de seis a nueve. Por otro lado, el Salón de Actos de la Casa de Cultura acogerá a partir de las ocho de la tarde la actuación del dúo Belcorde con su espectáculo Castilla-La Mancha, 40 años de fraternidad. Una cita musical incluida en el programa Actuamos de la red de artes escénicas de Castilla-La Mancha y en la que los músicos Manuel Briega al violín y Adrián Fernández a la guitarra interpretarán el repertorio del concierto que en su día estrenaron internacionalmente en el Instituto Cervantes de Nueva York. La entrada será libre y gratuita. Finalmente y como hemos venido anunciando, la Asociación Cultural Peña Los Bartoleros se convierte en la anfitriona del tercer Festival de Chirigotas y Comparsas, el cual acogerá la actuación de la comparsa del Piru y el Tomate con su espectáculo Después de Cádiz ni hablar. Será mañana a partir de las ocho y media de la tarde en la Carpa Municipal y aún están a tiempo de adquirir sus localidades en la taquilla de esta instalación al precio de 15 euros. ¿Viste ayer a Marina? Menuda ropa, menudo escote, no podía dejar de mirarla. Es que normal con la ropa que se pone como palo mirarla. Que se ponga lo que quiera, además que tiene que ver eso con que la miren atosigándola. Pues que luego que no se queje. Es que los tíos somos así, no puede provocar y al final encontrar lo que va buscando. ¿Según tú qué va buscando? Pues hombre, si se le pone un tío ahí así, pues no va a parar. Y luego qué si violación, agresión, en fin. Estoy flipando, pero tú lo estás escuchando. Pues como la vecina de Alberto, que le dijo que la violaron. Se fue con él voluntariamente y luego dijo que no quería. Pues no había enfrentado. No te vistas así que vas pidiendo guerra. Estás diciendo que encima que la violaron, es culpa suya por cambiar de opinión y llevar escote. Ya estamos con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Tú no vas a parar y vas a preguntarle, oye, ¿quieres? Oye, ¿quieres? ¿No? Solamente un capullo se excusaría en eso para justificar una violación. Tú sabes perfectamente cuando la chica está disfrutando, cuando los dos está disfrutando. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que ya no quiere? Pues cuando te dice que ya no quiere, o te hace una mueca irrespetuosa, o está muy borracha, o está inconsciente. O sea, no me puedo creer que no pueda reconocer esto. Y si no puedes, coges y le preguntas. No es tan difícil. Además, no te va a cortar el rollo y encima te lo va a hacer más disfrutón. Si no hay un sí, es violación, es delito. Este domingo se celebra la 41ª edición del Cross Villa de los Molinos. Nuestra sierra volverá a acoger este gran cita deportiva de los amantes del atletismo, a la cual están inscritas más de 1.000 deportistas. Esto es lo más destacado de nuestra agenda deportiva. Este domingo, la Sierra de los Molinos acoge la celebración de la 41ª edición del Cross Villa de los Molinos. Un campeonato regional de campo a través que se disputa por clubes y que se iniciará a las 10 de la mañana, contemplando carreras de diferentes kilometrajes para las categorías sub-12, 14, 16, 18, 20, 23 y senior. A su vez, y al tratarse de una de las primeras carreras y atractiva desde el punto de vista visual y del terreno, en la salida no solo se encontrarán los mejores clubes de Castilla-La Mancha, sino que a nivel individual se contará con la presencia de afamados corredores, como el pedroteño David Bascuñana, el leonés Roberto Alaiz o el etíope Ficre. Otras citas en nuestro municipio serán algunos encuentros de los equipos de las escuelas de fútbol o baloncesto, así como de los combinados de estos deportes en competiciones oficiales. Mañana sábado, el infantil de fútbol se enfrentará en partido amistoso al equipo de Alcázar de San Juan a partir de las 10 de la mañana, mientras que el equipo juvenil jugará a partir de las 5 de la tarde en el Agustín de la Fuente contra el Villanueva de Alcardete. Y en baloncesto, mañana, los equipos infantil y cadete masculino regional recibirán en el pabellón municipal a los equipos de UCA Albacete y el infantil y cadete femenino regional en la pista cubierta del complejo Alceito Ledo, mientras que el domingo el junior masculino zonal U19 se enfrenta a partir de las 12 en el pabellón al Villacañas y por la tarde a partir de las 5 el junior femenino regional al grupo 76 Alcázar. Otros encuentros fuera de casa serán esta tarde a los prebenjamines, benjamines y alevines de la escuela de fútbol contra los equipos de la Solana y la unión de primera autonómica preferente por la tarde con su enfrentamiento contra Campillo de Alto Buey, mientras que en baloncesto el junior masculino regional se medirá mañana al Guadalajara Basket y el primera nacional masculino viajará el domingo a la cancha del Basket Cervantes. Finalmente, en materia multideportiva, mañana sábado el Club Natación Criptana Gigantes se desplaza a Puerto Llano para la disputa de la primera jornada del circuito máster de Castilla-La Mancha, mientras que el domingo la sección trail del Criptana Vertical participará con varios corredores en el trail Cenagas, valedero para la Copa de Castilla-La Mancha, con más de 30 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo. Mucha suerte para todos y todas. Y volvemos a recordarles los horarios y las tarifas estipuladas para la piscina climatizada. Ya saben que hay baño libre y que pueden acceder a esta instalación en esos mismos horarios. Les damos ahora un resumen de lo que es la información, pero ante cualquier tipo de duda ya saben que la coordinación de deportes está para explicársela. La piscina climatizada ha vuelto a abrir las puertas una nueva temporada. De esta manera, los entrenamientos de los clubes deportivos que llevan a cabo su preparación en el agua se sumarán los cursos de natación y actividades acuáticas, así como el baño libre para el vecindario. De hecho, para acudir a nado libre se tendrá que realizar reserva previa a través de diferentes medios. En el caso de acudir sin reserva, el uso de la instalación estará sujeto a la disponibilidad de plazas. Igualmente, la reserva estará limitada a una hora de duración, estableciéndose plazas limitadas de 5 nadadores por calle. En cuanto a las tarifas establecidas, según la ordenanza 400 que fija su precio, la entrada diaria para adultos de 15 a 65 años cumplidos será de 3,10 euros. Para deportistas federados en natación, triatlón o disciplinas acuáticas de clubes locales será de 2 euros. Para niños y niñas de entre 7 a 14 años cumplidos, personas con discapacidad igual o superior al 33% y desempleados será de 2,50 euros. Mientras que para menores de 7 años y jubilados será gratuita. Por otro lado, existen abonos de 15 baños para niños y niñas de entre 7 y 15 años, jubilados, personas con discapacidad, pensionistas, familias numerosas o desempleadas al precio de 20 euros y para personas a partir de 16 años en adelante al precio de 40 euros. Igualmente habrá abonos para profesionales y para todos los clubes federados de natación a triatlón también al precio de 20 euros. Desde la organización indican que los abonos de la pasada temporada tendrán validez hasta el final de la actual. Finalmente, en cuanto al horario de la instalación, recordarles que la piscina abrirá los lunes y martes de 4 de la tarde a 10 y media de la noche, de miércoles a viernes ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 10 y media de la noche, los sábados por las mañanas de 10 a 2 y por las tardes de 4 a 8 y los domingos de 9 de la mañana a 2 del mediodía. El horario de disponibilidad de plazas de baño libre pueden consultarlo en la web campodecriptana.es. Toda la información también en el teléfono de la Coordinación de Deportes, 926-56-0829. Pues hasta aquí el informativo de hoy y de esta semana. Ya saben que la programación criptanense continuará presente en los próximos días con la emisión de un nuevo especial. Aprovechando la llegada de la festividad de todos los santos, rescatamos de nuestro archivo una obra de teatro ligada a esta conmemoración. Don Juan Tenorio, puesta en escena en 2017 por la compañía Blanco y Negro en una adaptación realizada por el criptanense Paco Torres. Podrán verla mañana a las 10 de la noche, el domingo a las 12 y media de la mañana y el próximo viernes a las 4 de la tarde. No se la pierdan. Pues ya lo saben, la Plaza Mayor durante todo este fin de semana con este mercado medieval al que ustedes pueden asistir, tanto los vecinos como las vecinas, como los de la comarca para aprovechar este buen tiempo que seguro también nos va a hacer el fin de semana y volver a viajar al pasado. Así como a todos los actos que les hemos dicho que tenemos durante este fin de semana. regresamos el lunes con más cosas que están de puente, disfrútenlo y si no, pues nos vemos el lunes. Buen fin de semana.